Aún así yo quiero que ustedes sepan que yo no voy a hablar mal de ella. Ella me pidió que no hablara mal, que no dijera las cosas malas que hizo. No lo voy a hacer, ¿vale? En este video vamos a ver la defensa por parte de Nathalan que se ha defendido en contra de su expareja Tiara. El directo se llama Me Funaron, así que brevemente pues vamos a resumir los puntos más importantes en este directo de una hora. Nathalan comienza diciendo que responderá en Twitch y no lo hará mediante Instagram o Twitter. Da el contexto de que fue funado por su exnovia y se encuentra bastante molesto con la situación. Porque Tiara hizo algo que no debió hacer, aunque entiende que es su forma de desahogarse. Nos comenta que Tiara le pidió al terminar su relación que entre ellos no se iban a hablar mal. O sea que no se iban a lanzar mierda entre ellos. Ponen como ejemplo a Vanessa, su expareja. Según Nathalan, a los pocos días de terminar con ella, empezó a hablar mal de él. Y piensa que esa es su forma de desahogarse. Él piensa que Tiara es buena persona y no está diciendo las cosas como debería. Deja en claro que no va a decir nada malo en contra de Tiara. Para los que ya saben, Tiara subió un video donde dijo varias cosas. Yo lo estuve escuchando detenidamente antes de prender el stream para saber muy bien qué puntos tocar y qué puntos no tocar. Y me dolió mucho que dijera cosas muy feas de mí. ¿Vale? Porque básicamente me hace ver como un tirano, como un machista y como si fuera un controlador. Básicamente peor que Gil. No fue así. No soy así. Y yo creo que ustedes me conocen. No soy así. ¿Vale? Ella dijo cosas que son ciertas y dijo cosas que se me hace que exagero un poquito. Comenta que su inbox está llena de insultos y ni siquiera han escuchado su versión. Él deja en claro que en stream solo ha dicho que sale para distraerse o pensar en otras cosas. Y esto lo dice para desmentir de que salía con otra chica. Incluso piensa que uno de sus moderadores lo estaría traicionando. Pasando capturas de pantalla de su chat a Tiara. También menciona que si todo lo que dice Tiara es tal cual. ¿Por qué si ella, según lo que nos decía, la trataba mal psicológicamente? ¿Por qué se quería casar con él? Y la razón por la que terminó con Tiara no fue por una infidelidad. Y porque tenía otra chica. Hay cosas que dice que son verdad y otras que son mentira. Como todo ser humano, Natalan puede cometer sus errores. No gana nada mintiendo. No quiere decir nada malo porque era una relación de ella y él. No de sus fans. Dice que sale simplemente porque quiere distraerse. La relación terminó por otro motivo. Y se molesta porque ya hay un hilo en su contra. Pide que paren. Que no terminó con ella por ser infiel. Y se le hace muy estúpido que tenga que defenderse de esto. Y se siente traicionado. Nuevamente repite que quedó con ella. Que no hablarían de esto públicamente. Comenta también que él sale para distraerse. No porque tenga una nueva novia. Tiara tiene problemas mentales. Según Natalan. Y pide respeto para ella. Y que sean más suaves con ella. Si la quieren, cuídenla. Y no le metan veneno. Van a causar que haga algo. Y será culpa de ustedes. Entonces. ¿Cuál es el problema? O sea. Que yo salga. ¿Cuál es el pedo? Yo ya terminé con Tiara. Hace un tiempo ya. ¿Cuál es el pedo si salgo? O sea. No tienen por qué estar. Diciéndole todo lo que pasa. ¿Ok? Tienen que saber que yo voy a seguir saliendo. Y yo voy a seguir subiendo mis historias. El día de hoy. Tal mal timing. Que salí con Feragni. Chicos. Feragni es la ex moderadora. ¿Vale? Yo hoy tenía que ir a ver unos departamentos. Y no quería ir a ver solo. Entonces. Le pregunté. Le dije. Oye. ¿Tienes algo que hacer? ¿Me acompañas a ver los departamentos? Simón. Vamos. Ah. Está bien. Se almorzamos algo. No de una. De paso. Comenta que la gente llegó a la conclusión. Que esta ex moderadora. Era la chica con la que. Nathalán le puso los cuernos a Tiara. Ahora no tiene ganas de meterse en su inbox. De Instagram. Comenta. Que. Lo que dice. Tiara. Es super exagerado. Nathalán. Admite que tuvo sus errores. Y hace una pregunta. Que no va como ataque. ¿Ustedes cuando ven ese video. ¿Creen? En todo lo que dice. Si creen que todo. Está bien. Ustedes están mal. En el video. La ve dolida. Y dice que cada uno vive su luto. Como debe. Si ella. Quiere llorar. Que lo haga. Él está bien. Y va a dormir bien. Dice que Tiara. Se contradice. Mucho en su video de Tik Tok. Y deja en claro. Otra vez. Que tuvo sus fallas. Y no va a contar cuáles fueron. Porque no les importa. A su vez. Tiene razón en algunas cosas. Pero. Dice que Tiara. Se victimiza mucho. Victimiza bastante. Dijo. En una parte del Tik Tok. Que todo lo que yo tengo. Es gracias a ella. Esta frase. Esta frase. ¿No le suena algo raro? Esta frase. ¿Quién diría este tipo de frases? Tu papá. Que te echa las cosas en cara. Alguien dolido. Entonces. De verdad. No es. No tienes que tener. Cuatro dedos de frente. Para darte cuenta que. Con el debido respeto. Se está victimizando en algunas cosas. Pide respeto para Tiara. Dice que ya tiene depresión clínica. Ansiedad. Y muchas cosas. Dianosicadas. Le está costando. Defenderse. Sin decir nada. Sin decir cosas. En contra de ella. Y dice que es bastante obvio. De que él es inocente. Pero aún así. Le toca defenderse. Porque no todos conocen la historia. A su vez. Aclara que todo. Lo que tiene. No se lo debe a nadie. Tal vez. Lo que dijo. Tiara en el video. Se refería. A la residencia mexicana. O al carro. El cual dice que pagó al contado. Aún así. No entiende. ¿Qué quiso decir con eso Tiara? A su vez. No sabe la necesidad. De. ¿Por qué dice esas cosas? ¿No? Él nunca habla mal de nadie. Y nunca lo iba a hacer. Pero se ve en la necesidad de explicarlo todo. Esta será la única vez. Que se pronuncie sobre este tema. Porque se le hace algo muy tonto. Y repite. Que no la ataque. Él espera que crean en él. Si no. La puerta la tienen abierta. Y me cayó un bombazo. Este de la cosa. Ya se imaginarán. Yo estaba en el gimnasio. Y. De repente. Bzz. 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 ¿Cómo le haces eso a Tiara? Vete a la vergana. Yo te respetaba. No. No sé. ¿Por qué Tiara se victimizó tanto en el TikTok? No sé por qué. Habló de esa forma tan fea de mí. Si los dos fuimos buenos. El uno con el otro. Ella fue buena conmigo. Y me ayudó en algunas cosas. Yo fui bueno con ella. Y la ayudé con otras cosas. No tiene por qué haber un ganador Tiara. Es una competencia. No se trata de quién dio más. Y quién dio menos. Antes de que Tiara. Se despidiera de él. Dice que ella. Le dijo algo que le lastimó. Que haber estado con él. Había sido una pérdida de tiempo. Y Nathalán dice que para él. No lo fue. Porque aprendió cosas. Y le da mucha pena. Toda esta situación. No dirá nada más. Porque si no. Le enviarán. Este directo. A ella. Y lo tomará. Como un ataque. Entre comillas. Para sacar más videos de TikTok. Y solo quiere terminar con esto. Y seguir con su vida. Tenía miedo. Que todo se haga una bola de nieve. Y siente mucha decepción. También dice que él no es el tirano. Que ella dice. Y su mamá se preocupaba mucho por esto. Ahora comenta un secreto. Sobre su mamá y Tiara. Entonces cuando Tiara le platicó de lo que ella padecía y tal a mi mamá. Mi mamá empatizó mucho con ella. Mi mamá empatizó mucho con Tiara. Mi mamá la quería mucho. Creo que todavía la quiere. Que haya hecho lo que hizo. Y mi mamá fue como una amiga para Tiara. Yo no digo que esté bien. ¿Vale? Pero... Pero... Pero pues ya. Hay a ellas. Eh... Entonces mi mamá sabía lo que era capaz de hacer Tiara. Porque... Tiara me tiene bloqueado. ¿Vale? De algunas redes sociales. O creo que de todas. Pero aún así. Ustedes le hacen daño contándole mi día a día. Repite que el daño se lo hace en su público. No él a ella. También comenta que su mamá y su hermana saben todo esto. Todas las veces. Que tuvo problemas con Tiara. Y él. Podría contarlo todo. Para tener más puntos a favor y en contra de ella. Pero él solo quiere seguir con lo suyo. Solo quiere que la gente sepa que no es un tirano. Aclara que no responderá más a Tiara. Dice que Tiara no es una mentirosa. Pero no está bien lo que hizo. Si no fuera por los insultos o el hilo. Natalan no se iba a pronunciar. Está harto de las funas. Y por último dice que simplemente. Fue una relación que no funcionó. Y ya está. Y esa sería la respuesta por parte de Natalan. Eso es todo por ahora. Adiós.